Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana hoy es 29 de enero del año 2020 a continuación los invitamos a ver las principales noticias a través de nuestros titulares Guerrilla atacó con granada estación de policía de Tame un policía y un civil resultaron heridos por la onda explosiva del artefacto nuevamente la guerrilla incineró otra buceta de una empresa petrolera en el troncal Araucita en menos de cinco días dos bucetas han sido quemadas policía capturó delincuente que había herido a un ciudadano con arma blanca en Arauca la persona se refugió en una entidad bancaria de la capital araucana ministro de la defensa realizará consejo de seguridad extraordinario en Arauca allí se analizará la alteración del orden público en esta zona de frontera hoy en su informe especial de Noticias La Lupa Araucana el deterioro del coliseo cubierto en municipio de Arauca el piso maderable se pudrió por el abandono ICA Nacional se reunió con ganaderos de Arauca para buscarle solución a la problemática que presenta esta región del país el gran problema es la expedición de guías de movilización se realizó primer comité de gestión de riesgo en Arauca allí se trataron los problemas del dique perimetral y los incendios forestales unidad de salud de Arauca dio a conocer los síntomas del coronavirus por ser zona de frontera iniciarán campañas de prevención guerrilleros atacaron la estación de policía del municipio de Tame lanzando una granada allí resultó herido un patrullero y también una mujer que trabajaba en los servicios generales guerrilla atacó la estación de policía del municipio de Tame con una granada de fragmentación dejando herido a un patrullero de la Policía Nacional y a una persona civil quien se desempeña en servicios generales también causó daños materiales la Policía Nacional se permite informar a la fuerza pública que el día de hoy aproximadamente a las 9 y 40 de la mañana fue lanzado un artefacto explosivo al parecer una granada de fragmentación contra las instalaciones de la policía de Tame este artefacto causa daños materiales a la fachada de la estación de policía e infortunadamente causa lesiones con esquirlas a un patrullero de nuestra institución y a una funcionaria no uniformada de la Policía Nacional que se desempeña en el área de servicios generales en estos momentos los lesionados están siendo atendidos en el centro hospitalario son heridas leves Coronel Darío López aseguró que en la reacción de los uniformados al parecer resultó herido uno de los subversivos La Policía Nacional en el procedimiento de reacción al parecer hiere a uno de los delincuentes que lanza el artefacto explosivo los sujetos dejan abandonada una motocicleta y amedrentan a un ciudadano que pasaba por el sector obligándolo a que les dé la motocicleta y emprenden la huida en el automotor La Policía Nacional en estos momentos está adelantando todas las labores de inteligencia y de investigación para dar con los responsables de este hecho Ya tenemos datos importantes y los elementos materiales de prueba apuntan a que muy seguramente en un corto tiempo vamos a dar con los responsables de esta situación Las autoridades del Departamento de Arauca analizan los elementos material probatorio para identificar qué grupo al margen de la ley cometió el atentado terrorista En estos momentos nosotros estamos analizando todos los elementos materiales de prueba que tenemos a nuestra disposición para determinar qué grupo armado organizado realizó esta acción terrorista El acto oficial señaló que con la apertura del cordón de seguridad del centro de la ciudad los guerrilleros aprovecharon para cometer el atentado Por supuesto que incidió en la comisión de esta acción terrorista Nuevamente realizaremos el acercamiento con las autoridades municipales para colocar en conocimiento esta situación y para dejar ver el riesgo que se tiene al dejar el cordón de seguridad parcialmente abierto Es una situación que tenemos que discutir y analizar con la Administración Municipal La Policía Nacional solicitará nuevamente a la Administración Municipal para el cierre del centro de la ciudad Por la seguridad de los ciudadanos que colindan con la estación de Tame es pertinente y prudente que se vuelva a hacer el cerramiento La Policía Nacional analiza los videos de cámaras de seguridad donde quedaron registrados dos personas que se movilizaban en una motocicleta que al parecer serían los autores del atentado contra la estación de policía Vuelve y juega La guerrilla incineró una buseta de una empresa petrolera en el departamento de Arauca Esta vez fue en el sector del Troncal en el municipio de Arauquita Nuevamente los grupos al margen de la ley incineraron una buseta de una empresa petrolera en el Troncal en el municipio de Arauquita Los subvesivos interceptaron el vehículo y obligaron a los trabajadores a bajarse y luego le prendieron fuego La Fuerza Pública en coordinación con la Fiscalía General de la Nación siguen trabajando para poder desvertebrar todas las estructuras criminales que delinquen en el departamento Hemos dado golpes contundentes Es un trabajo continuo y seguiremos trabajando de la mano con la comunidad para poder darle seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de Arauca El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López dijo que la Policía Nacional seguirá con los operativos para garantizar la seguridad de los araucanos La Policía Nacional seguirá desarrollando los planes que todos los días coloca en ejecución para garantizar la seguridad de los araucanos Estas situaciones nos deben generar una mayor fusión con todas las autoridades y con toda la comunidad para prevenir esta situación El alto oficial confirmó la presencia del ministro de la Defensa en la capital araucana Bueno, la Policía Nacional, obviamente parte integral de todas las autoridades estará atenta a las órdenes y disposiciones que se dispongan por parte del ministro de Defensa y por parte del mando institucional El gobierno departamental también rechazó el atentado terrorista contra una buseta de una empresa petrolera Dentro de las políticas del doctor José Facundo Castillo Dinero como gobernador del Departamento de Arauca para el periodo 2020-2023 está el rechazo total a estos actos terroristas que se han venido presentando en el Departamento de Arauca en los últimos días y hoy especialmente rechazamos el acto que se llevó a cabo en el municipio de Arauquita en el centro poblado, el troncal consistente en la quema de una buseta contratista de Occidental de Colombia LLC Aprovecho la oportunidad para hacerle el llamado en nombre del Departamento de Arauca y de la Sociedad Civil Araucana a los grupos guerrilleros que hacen presencia en el departamento para que por fin y una vez por todas se sienten en una mesa de diálogo con el gobierno nacional y así lograr la paz que tanto anhelamos los araucanos El secretario gobierno departamental confirmó un Consejo de Seguridad Extraordinario con el ministro de la Defensa Este Consejo de Seguridad Nacional que se va a llevar de manera extraordinaria el próximo 31 de enero en horas de la mañana estará presidido por el señor ministro de la Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo por la cúpula militar y demás integrantes del Consejo de Seguridad Extraordinario de la región de la Orinoquía y del Oriente Colombiano en el cual se buscará brindar alternativas de seguridad y convivencia para los habitantes del Departamento de Arauca Es por eso que le damos un parte de tranquilidad a la población del Departamento de Arauca diciéndoles que las autoridades que conocen del tema y quienes están involucrados en la seguridad y la defensa del Estado harán presencia en nuestra ciudad de Arauca El próximo viernes, 31 de enero, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo llegará a Arauca para analizar las alteraciones de orden público en esta región del país Como de película, la Policía Nacional capturó a una persona que antes había herido con arma blanca a una persona en el sector de la Plaza de Mercado El delincuente se refugió en el Banco de Bogotá Un delincuente que había herido con arma blanca a una persona en el sector de la Plaza de Mercado del municipio de Arauca fue capturado por la Policía Nacional cuando se refugió en el Banco de Bogotá en pleno centro de la ciudad El muchacho lo apuñaló a otro carruchero allá en Lampareño y venían persiguiéndolo y el muchacho traía el cuchillo en la mano se metió para el banco y lo agarraron ahí adentro del banco los que venían persiguiéndolo y le pegaron en el banco lo dejaron tirado ahí, llegó la policía ahorita y se lo llevó pero pensaban que lo habían matado ahí adentro pero no lo mataron lo que hicieron fue apuñalearlo y macetearlo Según un testigo de los hechos, la persona que resultó herida estaba realizando un trabajo con su carrucha cuando fue atacado por un individuo que lo dejó gravemente herido El chamo estaba tranquilo arreglando su mercancía y llegó este y le dio una apuñalada por el pulmón y el chamo cayó tirado y todo el mundo salió a defenderlo por detrás porque no era carruchero ni nada y pues nos vinimos porque hasta yo vine pero yo no hice nada gracias a Dios vinimos todos y ahí se metieron uno para adentro le dieron una apuñalada y golpiza normal golpes y pues todo el mundo se fue y los policías retardaron para llegar y pues llegaron y se lo llevaron todavía no se sabe porque me imagino que estarán en el hospital lo estarán atendiendo pues gracias a Dios que ojalá que esté bien y que todo salga muy bien Algunos testigos aseguran que no fue por la disputa del trabajo de carruchas porque el agresor no trabaja con ellos No se sabe todavía por qué fue pero este el que puñalaron el que agarraron dentro del banco pues no era carruchero o sea que por carrucha no creo que haya sido problema Algunos compañeros de la persona herida con arma blanca lograron desarmar al agresor y lo alcanzaron a golpear El de la apuñalada agarró hacia arriba y el otro se vino hacia acá entonces los otros lo persiguieron a él y lo lincharon eso fue lo que pasó le quitaron el cuchillo que tenía se lo llevaron y lo lincharon y el otro se lo llevaron para el hospital pero el otro iba grave bien puñaleado La policía nacional lo capturó dentro de las instalaciones del Banco de Bogotá en la capital araucana y fue puesto a disposición de las autoridades competentes Por la alteración del orden público el ministro de la defensa confirmó un consejo extraordinario de seguridad para este viernes allí escuchará a todas las autoridades del departamento de Arauca para analizar esta situación que se vive en esta región del país Por la alteración del orden público en el departamento de Arauca y el informe de la ONG internacional el ministro de la defensa realizará un consejo extraordinario de seguridad en la capital araucana Es una muy buena noticia y yo creo que es una solicitud en un inicio con los con el gobernador los alcaldes y las autoridades del departamento le han pedido al ministro personalmente lo llamé y él ha tenido la buena deferencia de venir al departamento y está confirmado hoy me confirma hace dos o tres horas me acaban de confirmar que el día viernes estaba el ministro de la defensa en nuestro departamento seguramente acompañado de la cúpula policial y militar El representante de la Cámara José Vicente Carreño aseguró que el ministro de la defensa escuchará primero a las autoridades de esta región del país El ministro viene a escuchar a las autoridades viene a escuchar las inquietudes que le podamos transmitir quienes hoy representamos al grueso de los ciudadanos del departamento Arauca y por supuesto que los temas importantes del ministerio de la defensa es el tema de la seguridad ciudadana y los acontecimientos que últimamente vengan presentando en este departamento y donde estaremos haciéndole algunas apreciaciones serias y concisas de lo que se presenta hoy en nuestro amado Arauca Los líderes políticos buscarán que el Consejo de Seguridad sea ampliado para que participen las comunidades que quieran Cuando viene un ministro pues el tema es de Estado y de manera que esperemos que sea lo más fácil hacia hacia los gremios hacia las instituciones para que se podamos contar al ministro En lo personal usted sabe que yo no caño nada hay que decir las cosas buenas que pasan en Arauca hay que decir las cosas malas que pasan para que por una verdad se puedan buscar serias serias soluciones Aquí tenemos que decirle al ministro las cosas buenas que se hacen aquí tenemos que encontrarle al gobierno los esfuerzos que hace nuestra policía nuestro ejército pero también si hay falencias hay que contárselas También dio a conocer que se le solicitará presencia de las autoridades en algunos lugares de esta región del país En lo personal quiero contarle quiero decirle las dificultades que tenemos en materia de seguridad especialmente en aquellos sitios en donde no hay presencia institucional Puerto Jordán Almirada El Toccal Panamá y Arauca esos centros folados donde la presencia de pronto de nuestro glorioso ejército es ir estar un tiempo necesitamos de pronto una base de pronto necesitamos porque no pensar ya que en Caralán necesitamos un puesto de policía en Puerto Jordán en la Emeralda para que haya esa presencia física le quiero decir también sobre el tema del refuerzo que se necesita de la Armada Nacional para que haya un especial patrullaje permanente en toda la costa del río Arauca durante la frontera del río pues con nuestro Arauca y Venezuela para que haya mayor presencia y control para que las autoridades puedan hacer ese ejercicio en Arauca capital o en el departamento y podamos facilitar y podamos neutralizar los accionarios accionar de los grupos directivos y de los grupos armados La presencia del ministro de la defensa al consejo de seguridad extraordinario en Arauca es una gestión realizada por el representante a la cámara José Vicente Carreño Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Dupa Araucana pero no se desconecten porque viene el informe especial La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro Gobernación de Arauca Construyendo Futuro Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente y para la Gente A partir de hoy Noticias de la Lupa Araucana iniciará unos informes especiales Esta vez llegamos hasta el Coliseo Cubierto del municipio de Arauca que está en total abandono Buenas noches Hoy Noticias de la Lupa Araucana comienza a realizar unos informes especiales que serán emitidos todos los miércoles Hoy estaremos desde el Coliseo Cubierto que se encuentra en total abandono del municipio de Arauca Desde hoy y todos los miércoles Noticias de la Lupa Araucana inicia una serie de informes especiales Es así que comenzamos con el Coliseo Cubierto del municipio de Arauca el cual fue abandonado por las administraciones pasada y prácticamente se deterioró este escenario deportivo Es así que los delincuentes desvalijaron los baños y lo más grave es que el piso maderable que muchos municipios del país desean tenerlo pues se pudrió por el abandono de los gobiernos Este coliseo es un coliseo cubierto abandonado desde que Coldeporte lo tuvo estuvo funcionando si uno podía ver aquí se tuvo la liga de colegios se mantuvo se sostuvo después que Coldeporte se lo pasó se le acabó el comodato y se lo pasó a la alcaldía eso se vino de para atrás ya uno como habitante del barrio y viviendo aquí en el barrio le duele las cosas le duele ver como las cosas se deterioraron aquí los baños se los robaron todo baño tasas divisiones todo eso se los robaron el último recurso que le metió Coldeporte antes de irse fueron 333.789.000 pesos tengo la copia del contrato y por eso sé que se metieron esos recursos y yo fui veedor de esta obra fui veedor de esta obra y ahorita venimos a mirar y no hay esos recursos que se le metieron fueron perdidos para el presidente de la junta de acción comunal del barrio de los fundadores José Colina los escenarios deportivos que están ubicados en su jurisdicción se encuentran totalmente abandonados una gran inversión que hicieron los gobiernos de hace varios años y las administraciones pasadas prácticamente exterminaron con este complejo deportivo yo siempre lo he dicho que aquí tenemos todos los escenarios completamente abandonados y da tristeza la inversión que se hizo en esta cancha esto no lo tiene cualquier cancha en Colombia son poquiticas las canchas que tienen este material que tiene su tablero digital ustedes pueden mirar esto aquí los iluminarios se las llevaron todas la cablería se las llevaron todas entonces da tristeza y ese es el llamado que yo le hago al gobierno municipal al gobierno departamental que le corresponda esta parte del cuido no solamente la comunidad porque nosotros cuidamos solamente con los ojos llamamos y decimos que están haciendo las cosas no podemos hacer más nada y da tristeza de que ellos no le pongan el amor a esta vaina una vaina con tantos recursos que se ha gastado en esta vaina que se le ha invertido que se le ha generado y donde se puede estar generando empleos para la comunidad y esté en esas condiciones da tristeza la verdad da tristeza una que ha sido muy crítica es la esdil de esta comuna Carmen Pérez quien dijo que la policía nacional hace caso omiso al llamado de la comunidad cuando ven a los delincuentes cuando están desvalijando el coliseo cubierto del municipio capital muy preocupado de lo que está pasando aquí en el barrio porque hombre yo le hago un llamado encarecidamente al coronel de la policía que hombre que en verdad le diga a los policías que hagan algo porque si se están robando están desvalijando el coliseo y están viendo la persona que está ahí hombre porque no lo detienen porque no se lo llevan hay un muchacho que tiene una fabricación aquí de jardineles él ha estado muy pendiente con otro vecino de él también que le colabora ahí en esa empresita que tiene y son los que iban pendientes del coliseo y ya prácticamente se está desvalijando ese ladrón está desvalijando todo ya se ha llevado casi todo lo del coliseo y porque el muchacho le dijo que hombre que como se iba a llevar esas cosas del coliseo que le habían invertido casi 340 millones ahorita en la administración pasada y que al llevarse las cosas desvalijarlo del coliseo no es justo entonces la verdad yo le hago un llamado al alcalde al gobernador de que en verdad pues que presionen la policía porque si agarran el ladrón y lo sueltan entonces ¿en qué estamos? otro de los grandes problemas es que tanto la alcaldía y la gobernación de Arauca de las administraciones pasadas dejaron abandonado este escenario deportivo que prácticamente se encuentra en ruinas por dentro demasiado eso se le dijo la vez pasada se le pasó oficio allá al municipio a la gobernación por ahí pues este por intermedio de Gregorio Reyes que para que el muchacho gestiona se mueve en Bogotá consiguió recursos para hacerle eso lo que le hicieron la que le cambiaron la malla que le pusieron una parte de paredes en bloque pero no lo de la cancha no le han puesto ese tablero que le pusieron a la cancha usted cree que es tantísima plata que costó eso pero resulta que dejaron la cuestión del del techo muy cortico cuando llueve bien venteado el agua se mete la otra es Carlos vea que esa tubería que le colocó ese ingeniero que agarró ese contrato de hacerle ese arreglo aquí al Coliseo le puso toda la tubería porque eso quedó en perfectas condiciones y resulta que el tipo ladrón llevó todos los tubos los que no se ha podido llevar los tiene cortados para llevárselos entonces la verdad que es muy triste Carlos que inviertan tanta plata para que no se valore esto y la verdad es que eso ya toca que cambiarlo ya eso aquí nadie juega entonces por qué no le dejan eso en como dato a la junta del barrio y así hay trabajo para mucha gente y permanece en los escenarios cuidado uno de los diputados que acudió el llamado de la comunidad del abandono que se encuentra el colisio cubierto del municipio de Arauco fue John Germán Martínez del partido conservador pues gracias a la comunidad pudimos hacer esta inspección ocular de cerca y esto hay que recuperarlo hermano esto no hay que seguirle metiendo plata por meterle y para legalizar recursos aquí este piso como usted lo está nombrando este piso está inservible y no deja que se pueda usar la plancha que tenemos a disposición de los muchachos de las delegaciones es importante que vengan y la intervengan pero la levanten pero no saquen un contrato para venir y levantar para venir a hacer una limpieza hombre hay conmigo personas que podemos venir en la misma comunidad venir a hacer un aseo venir a buscar a contar con las volquetas del municipio con el personal del departamento que quiere venir a meterle mano a esto y que nos duele que las cosas estén pasando así esto está deteriorado se lo comió el comején se lo comió la termita y ya no sirve para absolutamente nada el líder político que realizó una inspección también confirmó que los baños fueron desvalijados por los vándalos estaba haciéndole una inspección arriba de los baños a toda la zona de aseo y eso está no hay nada se robaron los lavamanos se robaron los baños los orinales las divisiones aquí abajo nosotros vemos que debajo de esta plancha ahí es un nido de murciélagos de absolutamente todas las porquerías que la gente quiera venir a hacer Carlos y esto no puede seguir pasando aquí no podemos seguir trayendo plata tengo entendido que esta cubierta que es una cubierta que bueno puede estar falta de mantenimiento vengan y háganle un mantenimiento pero no saquen la plata solamente para gastarla como es posible que van a gastar cuatro mil millones de pesos en un cambio de una cubierta cuando la prioridad no es esa esta cubierta se puede hacer mantenimiento y darle un buen uso todavía tiene un uso de vida que la podemos seguir usando pero aquí hay prioridades aquí se puede hacer el cerramiento hay que hacerlo alto no hay que meterle más malla la pregunta que la mayoría de los araucanos se hacen y deportistas ¿saben ustedes cuánto cuesta nuevamente un piso maderable para el coliseo? algunos dicen que más de mil millones de pesos otros dicen que más de dos mil millones de pesos o sea que los comegenes se comieron esos mil millones de pesos por el abandono de la administración municipal de Benjamín Socadagüí y la departamental Ricardo Alvarado la comunidad se preguntará cuánto costará la recuperación nuevamente de este coliseo cubierto el municipio de Arauca cuánto costará este piso maderable que prácticamente está podrido las administraciones pasadas fueron irresponsables de dejar abandonado este escenario deportivo que muchas ciudades del país lo desean tener lamentablemente está totalmente acabado estaremos muy atentos investigando cuántos recursos le tocará invertir las administraciones entrante para poder en funcionamiento este importante escenario deportivo de la capital araucana un funcionario del instituto colombiano agropecuario ICA a nivel nacional se encuentra en Arauca para reunirse con los ganaderos y así darle una pronta solución a la problemática en las diferentes oficinas de este instituto en el departamento de Arauca con la poca asistencia de los ganaderos del departamento de Arauca el funcionario del instituto colombiano agropecuario ICA a nivel nacional se reunió con los que asistieron a la asamblea departamental tema a tratar fue la problemática que se presenta en las oficinas regionales esta es una mesa de trabajo que se quiere hacer con el sector ganadero un poco tratando de identificar las dificultades que estamos teniendo en el departamento y posibles soluciones para el funcionario del ICA a nivel nacional uno de los grandes problemas en Arauca son la expedición de las guías de movilización nosotros aquí tenemos una dificultad en relación con expedición de guías de movilización que está siendo subsanada en este momento tenemos en proceso de contratación 26 personas de las cuales 23 ya están trabajando nos quedan pendientes dos tenemos el inconveniente con un funcionario que nos renunció que hace que ese proceso vuelva a salir desde cero ayer tuvimos una dificultad con el sistema que se cayó el sistema de expedición de guías en todo el país y eso pues obviamente afectó también este departamento el instituto colombiano agropecuario ICA a nivel nacional siempre realiza la evaluación de los funcionarios nosotros siempre tratamos de evaluar el funcionamiento de los funcionarios año tras año los funcionarios que no son bien calificados pues obviamente son sometidos a cambio y siempre obviamente la persona que llega al puesto tendrá un proceso de entrenamiento mientras tanto asume la responsabilidad final la contratación del personal de las entidades se tiene que realizar con Colombia eficiente y no directamente digamos que este año todas las entidades del Estado hay una ley que establece que tienen que entrar a contratarse a través de Colombia eficiente y compra eficiente nosotros entramos este año en ese proceso y ese proceso es mucho más dispendioso de lo que anteriormente hacíamos por eso está un poco demorado el tema de la contratación hay digamos la intención de suplir a la mayor celeridad toda la gente personal que hace falta y en eso estamos parte de esta reunión es un poco explicar cómo va el proceso y cómo vamos avanzando ¿Ese proceso de contratación ya quedó finalizado felicitado? Nosotros en PSG estamos muy adelantados esta semana comienzan a salir los médicos veterinarios ¿Por qué la decisión de la dirección nacional de que la territorial de Arauca dependa directamente desde Bogotá hasta para contratar un personal? La decisión está en todo el país o sea toda la contratación del ICA se hace en el nivel nacional no es solamente Arauca es todo el país La gerente del ICA a nivel nacional estará en Arauca el próximo 17 de febrero Sí, nosotros teníamos programado una visita de la gerente la semana entrante pero por un tema de cruce de agenda quedó programado que fue para el 17 de febrero Lamentablemente a la reunión asistieron muy pocos ganaderos de esta región del país debido a la gran problemática que se presenta con estas regionales en este departamento El Comité de Gestión de Riesgo del municipio de Arauca realizó su primer comité allí se le dio a conocer a todos los secretarios de la Administración Municipal en qué consiste este comité y también de prevenir algunas inundaciones cuando inicie el invierno La Administración Municipal realizó el primer Comité de Gestión de Riesgo y Desastres con el fin de darle a conocer a los nuevos secretarios de la Alcaldía cómo funciona este comité y a la vez estudiar las posibles soluciones antes que entre el invierno El comité que se llevó a cabo en la reunión del Consejo es la primera del año con la nueva Administración la finalidad en principio es hacer los comités que conforman el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo como actualizar y concientizar a cada uno de los integrantes de cuáles son las responsabilidades como secretarios como generalmente como secretarios que son los que entran nuevos de la conformación del Comité de Conocimiento y Reducción de Riesgo así como el Comité de Atención de Desastres cada uno de estos integrantes tiene una responsabilidad ante el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo avalado por la Ley 1523 de 2012 También en este Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre de Arauca se analizó la problemática que tiene el dique perimetral Se trataron también temas como la situación urgente que se debe afrontar con respecto a los daños que tiene el dique vía por lo menos en el sector de los pechos de Montserrate de la vereda Montserrate y así otros temas como el problema de lo de la carama que tenemos y que aún estamos en la espera de que el contratista pues baje la maquinaria para hacer el cumplimiento de este contrato que era la extracción de material en este sector y permitir que no se vaya a tapar totalmente este sector que de ser así pues sería gravísimo porque quedaríamos obviamente sin movilidad y se perdería la escorrentía del agua por dicho sector Según Norberto Marín coordinador del Comité Municipal de Gestión de Riesgo con estas reuniones lo que se busca es prevenir a todos los organismos de socorro antes que inicie la temporada invernal Es con el propósito de que se puede decir que nos quedan dos meses de verano en el sector de ya se trató el tema la problemática del sector de los pechos con la gobernación quedaron de apoyarnos con la maquinaria para así poder pues adelantar los trabajos que es allí de taponamiento y de realce de un pedazo más o menos de un kilómetro que hay que hacer el realce para evitar que el río se pase por encima del en su desbordamiento pase por encima del dique vía y pues obviamente lo fracture con todos los organismos de socorro se tomó la decisión de realizar campañas para evitar los incendios forestales en la temporada de verano los incendios forestales se tomó el compromiso con todas las entidades de adelantar campañas de prevención ya que digamos esta es una situación de conciencia de la población tanto del perímetro urbano como el nivel rural las personas que van para su finca y van tomando una cerveza o botan la lata a la vía a la sabana pues ya es más que asegurado que esto generará un incendio forestal por la refracción de las altas temperaturas que tenemos ahorita en este momento las colillas de cigarrillo o sea las personas que hacen quemas porque tienen la manía de pirómanos o de esto entonces es sencillamente y también van a estar muy pendientes las autoridades pues para castigar y capturar a las personas que sean halladas en infragancia en uno de estos eventos ya que esto genera pues un daño ambiental a partir de la fecha se estará monitoreando el río Arauca para poder detectar qué sitios críticos más tiene este afluente vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro Gobernación de Arauca Construyendo Futuro Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la Gente La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca inició una campaña para dar a conocer los síntomas del coronavirus En América solo se han presentado dos casos La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca inició una serie de campañas en esta zona de frontera con el fin de prevenir el virus coronavirus también dio a conocer estadísticas de las personas que han muerto El virus que en ese momento se encuentra en todos los medios a nivel mundial es el coronavirus es un virus que llega al mundo a partir de la década de los 60 de origen desconocido y que nuevamente lo tenemos presente a finales del 2019 con los primeros casos con síntomas en Wuhan, China En ese momento en la actualidad tenemos como casos la presencia de más o menos 800 de estos 800 casos van 26 mortalidades al día de hoy lo que significa un 3% de mortalidad Para Colombia en algún momento se habló de un posible caso que en ese momento está totalmente descartado no tenemos la presencia de casos para Colombia y para América el día de hoy se confirma su segundo caso en Estados Unidos La máxima rectora de la salud en el departamento de Arauca dio a conocer las causas del coronavirus y los síntomas Recordemos que el coronavirus causa enfermedades de tipo respiratoria o infecciones respiratorias agudas que hemos tenido presentes en años anteriores lo que hacemos es reforzar esos protocolos que se indican desde el Instituto Nacional de Salud y las guías de atención desde el Ministerio lo que hacemos es reforzarlo para nuestros hospitales y todos aquellos centros asistenciales Según Lice Pérez profesional de la salud solo para América se han presentado dos casos Para América hasta ahora solamente se habla de dos casos en Estados Unidos no se habla de casos en ningún otro país diferente para nuestra región Los síntomas del coronavirus que puede presentar una persona son respiratorios Bueno los síntomas son respiratorios fiebres altas tos seca menor de siete días malestar general en algunos casos pudiéramos presentar escalofríos estos son como los síntomas que nos llevarían a pensar que estamos pues pudiéramos estar presentando algún tipo de virus parecidos a coronavirus y pues estamos invitando a que consulten a su centro de salud correspondiente La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca continuará con estas campañas en esta región del país por ser zona de frontera Hasta aquí una nueva emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos mañana muy puntual a las 7 de la noche a través de nuestras redes sociales Feliz noche para todos La Lupa Araucana La Lupa Araucana